Conoce usted, cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de un lunes 3 de octubre. En delicado estado de salud, en una clínica de Valledupar, permanece Juan Carlos Palencia, quien fue herido en el cuello a manos de su compañera sentimental en medio de una calorada discusión. No obstante, la intervención médica evitó que se produjera el deceso. Se produce la captura de esta agresora y ya está siendo judicializada, presentándola ante un juez de control de garantías donde vamos a esbozar un caso frente a la posible ocurrencia del delito de tentativa de homicidio agravado y el juez determinará si impone una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad o de otros derechos frente a esta persona que produjo esta severa agresión. Este hecho ocurrió en el corregimiento Loma de Calenturas, Jurisdición del Paso Cesar. Julio César Yasmín Bernadiel, quien protagonizó un escándalo en plena vía pública de Valledupar amenazando a varias personas con un arma de largo alcance traumática, tendrá que responder ante las autoridades. El director de Fiscalía Regional, César Andrés Palencia, nos habló del tema. Y preliminarmente podría estar iniciando una judicialización en contra de esta persona que agrime esta arma por el presunto delito concebido en el artículo 185A del Código Penal, en donde se sanciona de forma reciente la intimidación o amenaza que se puede ejercer con una arma menos letal, como es una arma traumática. En el municipio de Curumaní, un fletero fue dado de baja por la policía en medio de una persecución. El delincuente había despojado de una gruesa suma de dinero a una persona que se encontraba al interior de una estación de servicio y en medio de la huida se enfrentó a la fuerza pública siendo neutralizado. La madrugada de este lunes, un hombre que se desplazaba a bordo de un motocarro perdió la vida al sufrir un accidente de tránsito. El hecho se registró en el corregimiento Cuatro Vientos, jurisdicción de El Paso César. La víctima fue identificada como Janir José Rojano. Portando una chaqueta falsa de la Sijín, un hombre resultó muerto cuando intentó hurtar en una finca en Aguachica, al sur del César. En el intercambio de disparos, el propietario de dicho predio resultó herido, siendo trasladado al hospital, en donde lamentablemente falleció. Después de escuchar a la comunidad y llegar a acuerdos, el Instituto Nacional de Vías Sin Vías inició la obra en los últimos 500 metros del proyecto de doble calzada entre Valledupar y La Paz, en el sector del barrio San Fernando, en Valledupar, lo que permitirá la finalización y puesto en operación de este importante corredor vial para el departamento del César. Se inicia con dos frentes de trabajo, uno hacia la glorieta del terminal de transportes y otro en el barrio San Fernando, con actividades preliminares de cerramiento y de escapote. La madre de un niño de 7 años, conocido como Bomberito, denuncia que su hijo murió por presunta negligencia médica en Valledupar. El menor de edad, antes de su deceso, tuvo un accidente en bicicleta junto con su abuelo. Y me le salió un esquince en el pie izquierdo. Por la tarde, mi hija fue a buscar los resultados y lo llevamos al Hospital Rosario Pumadejo de Lote. Mi hija y mi hermana ya amanecieron con el niño allá. Él llegó con una fiebrecita en 39, le calmaron la fiebre. Y al siguiente día yo me fui temprano y me dicen que le van a colocar un yeso y una venda. En los próximos días, mediante los resultados de la necropsia, se conocerán las verdaderas causas de la muerte de una bebé de 18 meses que ingresó sin vida al Hospital de Codazzi. Tendríamos por un lado el hecho de muerte. Se trata de una muerte natural producto de un hecho fortuito y por ende en ese caso no habría investigación con respecto al tema de la muerte, pero sí ahondaríamos en el tema de los signos de violencia física que la niña presenta en su cuerpo. El cuerpo de la menor, al parecer, presentaba signos de violencia. Si logramos determinar que pudieron haber sido causados por un maltrato de algún tercero o alguna persona asociada a su núcleo familiar, la investigación se concentraría en esa parte y, por supuesto, produciría los resultados pertinentes para judicializar a todo aquel que haya tenido que ver con este hecho en particular. Reprochable, así califican el acto de una madre en Valledupar que tomó como instrumento a su propio hijo para detener a su compañero sentimental, quien al parecer se movilizaba en un vehículo con su amante. Un cuidador de carros fue herido con arma traumática a manos del propietario de un vehículo que se negó a pagarle 3.000 pesos. El hecho ocurrió en el municipio de La Cagua, de Ibirico. Cuando transitaba por el barrio El Pupo de Valledupar a bordo de una motocicleta Nicolás Castillejo de la Hoz perdió la vida al sufrir un accidente de tránsito. La víctima, hermano del concejal Ronald Castillejo, salía de turno como celador de la gobernación del Cesar. Una docente de una institución educativa del Corregimiento La Mata, Jurisdición de la Gloria Cesar, fue denunciada por un estudiante, un menor de edad, quien asegura que lo maltrató físicamente. En un trágico accidente de motocicleta perdió la vida un trabajador de la empresa Drummo. El siniestro se registró en el Corregimiento Boquerón, Jurisdición de la Jagua de Ibirico Cesar. La víctima fue identificada como Juan Carlos Adames Dita, oriundo de La Loma, Jurisdición del Paso Cesar. La víctima fue identificada como Juan Carlos Adames Dita, oriundo de La Loma, Jurisdición del Paso Cesar.